Estoy muy deprimido Y no sé qué hacer Sentado en mi casa aburrido Y se ve Buscando cómo divertirme en este calor Tratando de escribir Una bendita canción Mejor recordé que voy Para un fiesto Me invitaron a ir con mi bandón Usted no sabe Que yo me encontré ahí Bailando su bailecito Y le conté así Baila como el choco Goza como el choco Vive como el choco Tanta como el choco El choco llega Te provoca bailar Usar la vida entera Y bailar sin parar Baila como el choco Goza como el choco Vive como el choco Tanta como el choco El choco llega Te provoca bailar Usar la vida entera Y bailar sin parar Get sexy With the choco vibe It's this It's your favorite boyfriend De usted